Presentamos, entrevista. Pero, ¿qué bondades tiene esta ley, Juan Carlos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de ETV Telerama. Bueno, yo creo que es un paso importantísimo y una deuda pendiente que tenía el legislativo con la legislación y con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque esta ley, no solamente que ha tenido dos años de debate o que ha esperado dos años ver la luz, sino que, adicionalmente, esta es una ley que debía haberse aprobado por lo menos hace dos décadas. Es decir, cuando se estaba aprobando casi hace 20 años la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como recordarán, que fue tan vehementemente impulsada por periodistas y medios porque facilitaba el trabajo, el requisito previo para aprobar esa ley debía ser contar con una ley de protección de datos personales. Y hago la corrección porque no es una ley de protección de datos públicos, sino de datos personales y privacidad. Es decir, el Ecuador se ha visto privado y sobre todo los ciudadanos se han visto privados de contar con normas claras que protejan sus datos personales. Es decir, no se ha desarrollado una cultura de protección de datos personales en el Ecuador. Y prueba de ello es que, hasta el día de hoy, cuando uno va a algún almacén o cuando uno va a hacer alguna transacción, sin siquiera preguntar ni explicar para qué efecto se nos pide la información, se nos recopila gran cantidad de información personal. Hemos visto también en los últimos años algunos escándalos que, de alguna forma, han acelerado el proceso de aprobación por la venta de información personal, que ha sido un mercado negro que ha existido en el país por muchos años. Y creo que esta ley viene a poner orden en ese sector, a generar un poco de cultura, como digo, de lo que significa la protección de los datos personales y la importancia que tienen en un mundo en el que dependemos hoy cada vez más intensamente de la tecnología. Ahora, esta ley tiene un carácter de extraterritorial, es decir, que, de alguna manera, puede ser aplicado, por lo menos así la entendemos, cuando se dan situaciones como las que usted señala, que, por ejemplo, en servidores en el exterior se recopila en forma ilegal información de las personas de Ecuador, como ya hubo un escándalo precisamente sobre este tema. Pero también se crea una superintendencia de protección de datos. ¿Cuál va a ser la función de esta superintendencia y cuánto va a ayudar precisamente para este objetivo? Bueno, creo que es parte fundamental de que hay un órgano de control, preferiblemente, como se lo ha hecho, que pertenezca a la función de transparencia, es decir, que tenga independencia, que sea un órgano técnico, porque el tema de la protección de datos personales y todo lo que tiene que ver con el tratamiento que se hace de esos datos, porque es el nombre técnico llamarlo tratamiento, el uso y disposición que se hace de esos datos. La protección de datos personales requiere de un organismo no solamente que vigile el cumplimiento de las normas, sino que también eventualmente expida normas complementarias que se van a requerir. Es un ámbito muy desarrollado en el mundo, porque en otras legislaciones, en Europa, por ejemplo, tiene una tradición de más de 40 años la protección de datos personales. De hecho, es importante mencionar que ya hay normas como la europea que ya aplican incluso fuera del territorio europeo, es decir, podrían aplicar en el Ecuador cuando se trate de datos personales de ciudadanos europeos. Entonces, claro, la superintendencia, el rol que va a cumplir es justamente el de regular y el de controlar de manera independiente, imparcial, porque también vivimos nosotros, y recordar a la audiencia, en época del correísmo, cómo se utilizaban datos personales, inclusive para escarnio público en las sabatinas, datos que no debían ser utilizados porque el dato personal tiene una finalidad específica y tiene una pertinencia. Entonces, sacaban de contexto datos. Bueno, este es un caso, pero hablemos de lo que sucede diariamente, lo que no sucede a los ecuatorianos diariamente, que nos llaman de instituciones financieras, nos llaman de instituciones o empresas turísticas, de empresas telefónicas, ellos tienen toda la información. Sí, efectivamente, tienen toda la información. ¿Cómo va a ser en adelante, ya con la aprobación de esta ley, esta situación que a veces es un poco atosigante para quienes estamos realizando actividades diarias y tenemos que recibir estas llamadas? Y ellos tienen ya toda la información, insisto. ¿Cómo va a funcionar esto? Y no solo eso, sino que detrás de ese hostigamiento, como bien lo llama, de esa insistencia de información o de publicidad no solicitada, de esta persecución por parte de las empresas de cobranzas, detrás de eso hay otro elemento, más allá del tráfico ilegal o negro de bases de datos de información personal, hay otro fenómeno que cada vez es más común y que es también muy peligroso, que es el perfilamiento de los ciudadanos, tanto como ciudadanos como consumidores. Es decir, se recopila todo el tiempo información sobre nosotros, sobre lo que pedimos en los delivery, ya sea Uber, ya sea Rappi o lo que fuere, lo que pedimos para comer, se va archivando, se va haciendo unas bases de datos con información nuestra, qué compramos, en qué gastamos con nuestra tarjeta de crédito, qué tipo de consumo, de patrón de consumo tenemos. Todo eso se va haciendo perfiles personales de los consumidores y de los ciudadanos para varios efectos, para efectos de publicidad, de marketing, para efectos de hacer seguimientos que pueden estar vinculados con la vigilancia ciudadana, por ejemplo, que no es exactamente espionaje, sino que es una manera sistemática de vigilar al ciudadano para ver sus comportamientos y tratar de tomar decisiones en base a esos perfilamientos que se hacen. Es decir, hoy día la tecnología, sobre todo Big Data y Analytics, que son un desarrollo impresionante de la tecnología con máquinas superpoderosas, pueden todo el tiempo estar recopilando datos que pueden, como todo en la tecnología, que es una herramienta, pueden ser utilizados para el bien o para el mal. Ya, pero ¿cómo se va a regular esto, Juan Carlos? Es decir, las personas que recopilan esta información, porque cuando uno va a un banco a pedir un crédito, cogen toda la información y tienen toda la hoja de vida en cuanto a la gestión económica de las personas. Esa información, ¿cómo tiene que ser manejada? Es decir, ¿se puede vender a otras instituciones? ¿Se puede hacer una base de datos y vender esa información a partes interesadas? ¿O cómo va a funcionar en adelante? Lo más importante aquí es los temas conceptuales, ¿no? Porque puede haber diferencias en el tratamiento de los datos, en lo que se autoriza, por ejemplo, a un ente del Estado, cómo utilizará o cómo recopilará datos, o a un ente comercial. Pero los principios fundamentales que rigen, primero, que dato personal es todo aquel dato, todo aquel dato, que identifique inequívocamente a una persona. Es decir, si es que es una información genérica o agregada de manera anónima, como no identifica específicamente a la persona, no es dato personal. De ahí, todo lo que identifique, correo electrónico, por ejemplo, si es un correo que se dirige directamente a mí, con mi nombre, ¿no? Si es que es un número telefónico, obviamente hay datos más sensibles, la información médica, la información, la filiación política, la profesión de fe, la orientación sexual. Es decir, hay datos más sensibles que otros. Y, en definitiva, el principio es el del consentimiento y la información. Es decir, el ciudadano, el titular de los datos personales, tiene que estar plenamente informado para qué se recoge datos sobre él, qué se va a hacer con esos datos. Y, evidentemente, de ninguna forma se puede transar o vender esos datos si no es con la autorización expresa, no, digamos, genérica. No está en un documento, me dice, usted está de acuerdo con que manejemos de cualquier forma. Tiene que decirme de qué forma autorizo a que se maneje esa información. Ya, pero si yo siento vulnerado, precisamente, diríamos, mi intimidad, siento vulnerado, mis derechos al utilizar, o al, en el sentido de que alguien utilice mis datos, ¿a quién puedo acudir o qué puedo hacer, ya con la nueva ley? Bueno, desde antes, inclusive, de la nueva ley, ya había mecanismos para el ciudadano que estaban previstos en la propia Constitución, el habeas data, por ejemplo. Hay un grupo de principios o de derechos básicos que tiene el ciudadano que se llama los derechos ARCO, en la doctrina, que significa acceso, rectificación, cancelación y oposición, no por sus siglas ARCO. El derecho al acceso es todo ciudadano tiene derecho a acceder, que le den información, y si tiene que recubrir en última instancia un habeas data, pues tiene que hacerlo, pero la ley prevé que yo pueda acceder a los datos que tienen sobre mí, tanto el sector público como el privado. Puedo pedir la rectificación, puedo pedir incluso la anulación si es que no hay pertinencia. Si, por ejemplo, entre la... Sí. Sí, se nos acabó el tiempo, Juan Carlos, y perdón. Ah, perdón. Sí, habrá posibilidad de seguir. Pero creo que eso es lo básico, importante. Lo importante son ese conjunto de derechos. Habrá posibilidad de seguir hablando sobre este tema muy importante. Juan Carlos Solínez, experto en tecnología. Gracias por habernos acompañado. Una pausa, ya volvemos con más.